Hola familia, hoy vamos a preparar albóndigas en la mejor salsa de almendra Ingrediente 350 gramos de carne picada de cerdo 350 de carne de ternera 3 dientes de ajo 2 yemas de huevo 100 gramos de migas de pan 200 mililitros de leche El zumo de medio limón Aceite de virgen extra Harina, sal, pimienta y perejil Para la salsa de almendra 150 gramos de almendras crudas 2 tomates grandes maduros 1 cebolla, 1 hoja de laurel 100 mililitros de vino blanco seco 1 cucharadita de pimienta 1 aproximadamente Sal 1 cucharadita de azúcar 1 cucharadita de comino Y media cucharadita de pimienta Empezamos Lo primero que vamos a hacer es Las migas de pan Vamos a trocearla Un poquito más Y le vamos a echar La leche Y vamos a esperar que este empape Mezclamos con una parilla de madera O de una cuchara o lo que queráis Que es de pape vista Tenemos la carne de ternera y de cerdo Y mezclamos Ponemos el ajo Que le hemos picado Previamente Bien picadito Pequeñito Ponemos las dos yemas Ya he puesto ante una Pues ya hemos puesto el perejil No tenía Quería que tenía No tenía Así que tenía congelado Siempre hay que tener congelado Y le hemos dado Una cucharadita aproximadamente Seguimos Aproximadamente el zumo De medio limón De otro lado Hemos escurrido Lo que es la miga de pan Hemos quitado casi toda la leche Ponemos sal al gusto Ponemos pimienta de cismolida También al gusto Y ahora vamos a mezclar Bien con las manos Bien limpias Bien familia Por ahora tengo que hacer Una bolita Lo hacemos del tamaño Que queráis Lo pasamos por harina Pues ya tenemos Lo que es La albóndiga Pasada por la harina Vamos a hacer El aceite de oliva virgen extra En una sartén Vamos a esperar Que se caliente No os preocupéis Porque el aceite Nos va a hacer falta un poco Y lo demás Lo podemos colar Y guardar Vamos a esperar Que se caliente Y vamos a freír Lo que son las albóndigas Bien pues Ya la estamos A fuego medio Le he bajado el fuego Vamos a freírla bien Y la vamos a apartar En un plato Bien familia Con un colador Hemos colado el aceite Y hemos puesto aceite En otra sartén Vamos a esperar Que se caliente Un poquito Y vamos a echar Lo que es Las almendras Bien pues ya tenemos Las almendras Vamos a reservar Volvemos a calentar Le hemos quitado Un poquito de aceite Y Vamos a rehogar Lo que son Las cebollas En cuadraditos Le vamos a poner Un poquito de sal Para que sude Pues le he echado Como he dicho Un poquito de sal Y a fuego medio Al cinco Lo vamos a rehogar Durante ocho O diez minutitos Bien familia Ahora vamos a echar Los dos tomates Que he rallado Vamos a mezclar Una Vamos a echar Una cucharadita De azúcar Para la acidez Mezclamos Incorporar Una cucharadita De comino Aproximadamente Y media cucharadita De pimienta Pimienta negra Una cosita así Ya no pique mucho No me gusta mucho el picante Mezclamos Colamos la hoja de laurel Bien vamos a cocinar Entre ocho y diez minutos Bien vamos a incorporar Tenemos fuego medio Vamos a incorporar La almendra Sabéis que Y el vino Sabéis que La salsa de almendra Es una Es una receta andaluza Muy antiquísima Bien lo vamos a tener Aproximadamente Pues Unos quince minutos Bien En la receta Al final Si lo que es la salsa Está muy espesa Se le puede añadir Agua caliente Yo le voy a añadir ahora Porque seguro que va a estar espesa Le voy a añadir ahora Lo que es caldo De carne Eso ya a gusto De cada uno Le subimos el fuego Para que evapore El alcohol Como he dicho antes Podría hacer las dos cosas O añadir el agua caliente Al final Si está muy espesa Yo le voy a añadir El caldo ahora De carne No quiero hacer más Más caldoza Porque lo voy a congelar Y no puede estar muy espesa Si lo vais a comer El mismo día Bueno Terminado de hacerlo Pues Le echáis un poquito De agua caliente Al final Y lo ponéis a vuestro gusto Pero al congelarlo Es mejor que la salsa Este Este Lo que es Más Líquida Ya han pasado Los 15 minutos Hemos apagado el fuego Y ahora vamos a triturar Lo podemos triturar En un vaso americano Que son de estos vasos Grandes que hay Pero como todo el mundo No lo tiene Yo lo tengo Pero vamos Lo vamos a Lo vamos a hacer Con una batidora Norma y corriente Bien Primero vamos a Vamos a retirar Lo que es La hoja de laurel Ahí la tenemos No Ahí Miren Mira que te has de robar Ahí está Colocamos Podéis esperar Que se tempere un poquito Antes de batirlo Pero si Hay prisa Pues Lo ponemos con la batidora Al mínimo Familia Pues Lo ponemos en una Sartén Y echamos Lo que es Mira Como ha salido Si veis que sigue espeso Pues le echáis un poquito Cuando lo estéis batiendo Un poquito de agua caliente Que es lo que voy a hacer ahora Para Para aprovechar todo esto Ahora lo vamos a tener De 8 a 10 minutos A fuego medio Bien familiar Ahora lo vamos a tener De 8 a 10 minutitos Como he dicho antes A fuego flojo Y bien Sale más Sale más claro Porque ya he dicho Que lo voy a congelar Y le he echado un poquito Más de líquido Bien Esperamos Familia Pues ya tenemos Emplatado Lo que es Las albóndigas En zarza de almendra Con unas patatas Cuadraditas Bien Le he probado Está riquísimo Ya sabéis Si está muy espesa La zarza Un poquito de agua caliente Que aprovechen Que esto Me lo como yo ahora Hasta luego familia